Naucalpan, Estado de México, México, bueno más bien en la carretera Toluca, Naucalpan, ahí vemos, Naucalpan, Toluca, el día de hoy, el divino entre paréntesis es el sangre suicida, pues ya lunes, estamos lunes 27 de junio del 2022, saliendo de Huixquilucan y de Coajimalpa, para dirigirnos el día de hoy hacia la alcaldía Miguel Hidalgo, para ser exactos allá a Colanco, vamos a deambular por ahí, quise venirme por esta vialidad para que la ubiques, la ubiques, por aquí estamos a la altura de la colonia Valle de Tolado, Naucalpan, y otras colonias, gente de conocedora de lucha libre, que le gusta mucho la lucha libre, que apoya mucho la lucha libre, y que va a ir a apoyar a Lucha Libre Boom, y a el divino, y a la arena Naucalpan, este jueves 30 de junio del 2022, ya es en esta semanita, este jueves, listo y preparado para esa gran lucha. Naucalpan, Toluca, la carretera federal, así luce 27 de junio del 2022, travesías urbanas México DSS, aquí se recomienda bajar con precaución, porque como ya vienes hecho la madre de por allá de Toluca, de Huixquilucan, y si eres unidad pesada, recuerda que los frenos pueden cristalizarse, las balatas, y pues puedes causar un problema, un accidente, hay reductores de velocidad, pero que ya están sumidos, ya casi no tienen uso, me marca ahí CETRAN, planepantla periférico, continuo, en mediaciones, municipio Naucalpan, el divino entre paréntesis sangre suicida, dale like, comparte, suscríbete, tu amigo el divino entre paréntesis, sangre suicida, circulando por la Naucalpan, Toluca, libre, federal, porque hay una que ya también es de cubota, que está muy perrona, llegas de ahí de Huixquilucan, a Toluca, en 10 minutos, está muy chingona esta pincha pista, y de regreso igual, 12 minutos, 15, ya estás aquí en Naucalpan. Estos son los arcos detectores de carros robados, son de infracciones y demás, Estado de México, Naucalpan, está chido este rótulo, ¿no?, que pusieron en los barrotes, saludos cordiales a los mexicanos, compatriotas que están en Chicago, en Canadá, en todos los Estados Unidos, en Europa, en Portugal, en España. Estas avenidas siempre están al queque de tráfico, siempre, siempre, siempre. Estas avenidas siempre han datado a las personas, siempre, 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 siempre. Estos son los arcos Denp acheados, siempre, 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 siempre. Estos son los arcos de la próxima Shopify, si, siempre, siempre, siempre. Es Raúl, ¿sabés, inseminable updates ativos? pico norte a la altura de la arena naojalpan precisamente. Unos bachizotes que tiene este puente vehicular. Tremendos. Periférico Toreo. A la derecha para agarrar periférico hacia el sur. Y ahí si te vas derecho arriba del puente es para llegar al Toreo. Estoy a la altura de la zona industrial de Naojalpan. Ahí debe estar la programación. En estos... No, ya nos cubrieron toda la publicidad, ¿no? Ni modo. Para este juevesito. Hay que aquí como hay muchos eventos de forma masiva. Pues son envidias. Llegan y te cubren la publicidad. Esta es la avenida primero de mayo. Es la que te saca exactamente a periférico. Ahí está. Primero de mayo en tronque con periférico norte a la altura de Naojalpan frente a lo que es el Toreo. Dale like, comparte, suscríbete. Viniendo desde Huisquiluca, en casi Toluca. Saliendo por Naojalpan, Toluca. Dale like, comparte, suscríbete. El divino. En la parte de sangre suicida, atravesías urbanas México. Y aquí ya es periférico. Ya ubican. Saliendo por la primero de mayo. Me reclaman de que manejo como abuelito o un colega que hace un noto andaba conmigo. Pero pues es mejor, ¿no? Manejar así. ¿Para qué quieres ser un cafre? Dale like, comparte, suscríbete. Hasta aquí este video. Lunes 27 de junio de 2022. Te veo el jueves, te veo el jueves. Voy a regalar sudaderas. Así que asiste, por favor. Apóyame, tira paro. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Hasta el próximo video. Estoy a la altura exactamente del Toreo. ¡Gracias! ¡Gracias!